Anda rugiendo una fiera, rondando cierta región Quiere agarrar a su presa, pero no sale ni al sol Ya está escondida en su cuero, quizás por miedo y temor Camina lento y seguro, pero arrastrando un dolor Sabe que tarde o temprano, cobrarán creces o no Aunque se manche sus manos, no habrá piedad ni perdón Platicando su destino, dos buenas armas compró Su dignidad le gritaba, que fuera cauto y veloz Varios días le quitó el sueño, esa osadía de honor Rodríguez es su apellido, gallero su profesión No pudo cambiar de planes, más grande era su obsesión El llanto de aquella niña, lo transformaba en un lío Tiene el alma dolorida, llena de odio y rencor La tiene ya bien dañada, por causa de la cuestión Su ofensa ya estaba hecha, pa' que buscar la razón Por ahí andando al acecho, su objetivo encontró Le dirigió unas palabras, antes de entrar en acción Se oyeron varios disparos, ya que el cobarde murió Fueron muchas las ofensas que por Anahual dejó A cuanta mujer miraba, su imagen no respetó Por eso murió pagando, fue muy cobarde su acción Ya está amarrada la fiera, no teman ya está en prisión Aunque su causa fue justa, cobró con muerte su honor Hoy lo tienen encerrado, sabrá Dios si verá el sol